¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con nada, bienvenidos al canal 3D Clases. En este caso vengo con un vídeo que no se trata de un tutorial, sino que vengo a hablaros un poquito de un proyecto que estamos echando a andar, unos cuantos amigos y yo. Se trata de un portal web que os invito a ver. Podéis entrar en 3dclases.com que aunque tiene el mismo nombre del canal, no es la típica página de difusión en el material del canal. Más bien lo que pretendemos hacer con esto es crear un punto de encuentro entre la gente que está buscando clases particulares y los profesores que están intentando ofrecer sus clases. Cuando entréis a la página ya estaréis viendo que es de momento bastante explicativa y bastante simple, aunque la funcionalidad básica ya la podéis usar, tanto si sois gente que está intentando buscar clases en algún software 3D, siempre la página va a estar dedicada al aprendizaje de software 3D, como si sois profesores que estáis buscando alumnos. Tenemos una sección de software que de momento incluye estos cuatro que veis en la portada, aunque si vais al enlace de clases podéis ver de momento los software que pretendemos incluir en los temarios. Algunos de ellos ni siquiera tienen un profesor asignado, pero con el tiempo, según se vaya apuntando más gente, encontraréis mejor oferta. Si lo que estáis es buscando clases particulares, podéis ir al software que necesitéis. Digamos que quiero aprender 3D Max, aquí tenéis la ficha de 3D Max y debajo de la ficha podéis ver los profesores que están disponibles para solicitarles clases particulares. En este caso tenemos un solo profesor, pero como ya os digo, se irán añadiendo más con el tiempo. Podemos ir a la ficha del profesor y directamente ponernos en contacto con él, explicándole nuestro caso y qué es lo que nos gustaría aprender. Y a partir de ahí poder establecer una clase directamente, sin intermediación de la página, directamente entre el alumno y el profesor. Como digo, la página está prácticamente recién nacida. Prácticamente no tiene más que las funcionalidades básicas, pero en mi opinión tiene bastante potencial para servir, como digo, de punto de encuentro entre gente que quiere aprender y gente que quiere enseñar todo lo relacionado con el software 3D. Me gustaría que le echaseis un vistazo para ver qué os parece la idea. Incluso me dejéis algún comentario sobre qué pensáis del proyecto, qué os parece, qué haríais vosotros con esto, si os sirve como herramienta, que es lo que pretende ser una herramienta para difundir la formación online del software 3D. Y de la misma manera, si tenéis posibilidad de ofrecer clases particulares vía videoconferencia con los alumnos que os contacten, pues también podéis aprovecharos de esta página para poder dar salida un poco a los servicios que ofrecéis. Así que, bueno, básicamente era eso lo que os quería comentar. Podéis encontrar aquí la formación que necesitéis, que se irá ampliando con el tiempo. Podéis echar un vistazo a la formación que se ofrece, podéis echar un vistazo a las fichas de profesores. Y lo dicho, espero que me dejéis algún comentario a ver qué os parece la iniciativa, si os parece útil o si haríais algún cambio. Todas las opiniones nos van a ser utilísimas, según vosotros la veis, porque vamos a ir desarrollando la página. Pues eso, según las opiniones de la gente que la apruebe, disponemos ahora mismo, ya lo estáis viendo, de tres profesores. Yo mismo, que estoy aquí, tenemos aquí a Iván Gómez, que es un profesor de 3D Max. Y tenemos incluso una cara conocida, como es el amigo Kames Andrade. Que lo tenemos aquí ofertando clases de ZBrush y de Marvelous Designer. Podéis poner en contacto con él o con cualquier otro profesor. Echar un vistazo a las fichas, dejar un me gusta si queréis, dejar algún comentario, que siempre vienen bien. De manera que esto es todo. Esto ha sido la presentación oficial del recién nacido 3declases.com. Espero que lo visitéis y que me dejéis algún comentario sobre qué os parece la iniciativa. Sin más, me despido. Hasta el siguiente vídeo. Chao.